...de monocopias también sobre el papel. Serigrafía es la técnica que todo el mundo conocemos, de estampación de remera, pero en este caso en grande formato y utilizada sobre papel, que es bastante complicado el tema del paso del color al papel en la serigrafía. Así que es una muestra altamente técnica, más que nada la parte de serigrafía, y las monocopias son monocopias a todo color, o sea, son más sueltas, también muestran retazos de ciudad en la muestra sobre la serigrafía. Ella se mueve en el mundo urbano, que es Buenos Aires, ya que ella trabaja y siempre se traslada en bicicleta, así que van a ver toda esa simbología de la bicicleta, del tránsito, de la aglomeración del vehículo, lo van a ver en esa serie, que es bastante contundente y relativa a lo que son las grandes ciudades, en este caso, Buenos Aires. Así que, bueno, ella nos va a acompañar, va a venir otra grabadora, también acompañándola, que la va a presentar. La inauguramos este sábado de diciembre a las 20.30 horas, y la muestra se podrá visitar de martes a sábado de 8.30.12, y de 17.30.21 hasta el 30 de diciembre. De acuerdo a lo que describe el dossier que acompaña generalmente la llegada de algún artista, se menciona que descubre la potencia, Leo, ¿no? Descubre la potencia de blanco y negro en el laboratorio fotográfico de su padre. Pero sus obras no son en blanco y negro. Sí, en la serie de grafías sí son en blanco y negro, menos la serie de monocopias, que ya hay algo de color. Pero ella todavía mantiene algunos elementos del taller en el cual el padre decía fotografía, porque antes la fotografía era una cosa artesanal, la ampliadora, todo lo que se utilizaba. Y ella aprendió a trabajar fotografía y ahí descubrió el blanco y el negro como bien vos leíste en el texto. Sí, y además la magia de la fotografía que tiene cierto parentesco con la fotografía en esa magia que es convertir el papel blanco en una forma, ¿no? La serigrafía tiene cierto parentesco porque los yablones emulsionan, como ella hace la serigrafía ahora, los yablones emulsionan fotográficamente. Así que bueno, es bastante parecida la fotografía con la serigrafía en lo que respecta a la técnica, no al resultado final, ¿no es cierto? Seguramente. Sí, para expresión de nuestros oyentes, la serigrafía es una serie de capas superpuestas que dan finalmente como resultado una expresión, un dibujo, una imagen, ¿no? Exactamente. Y se va pasando en sucesivas capas. Claro, primero se emulsiona fotográficamente un yablón de seda en el cual queda impresa la imagen y luego el artista coloca una tela, una remera o un papel, el yablón encima, se corre la tinta con una especie de paleta de gomas y la tinta pasa a través de ese yablón de seda a los lugares donde no está emulsionado. Entonces queda la imagen grabada en la tela, en la remera o en el papel. Claro, claro. Pero no puede ser, digamos, para ser un paisaje, no puede ser todo del mismo, de la misma intensidad de color, por lo tanto muchas veces se pasa más de una vez. Se van adicionando colores, o sea, primero se coloca el color más claro, un amarillo, después un verde, después un rojo, si es que vos vas a tener un resultado con muchos colores. Claro. Pero los colores son siempre planos, nunca mezclados, nunca difuminados. Claro, claro. O sea, la técnica gráfica es así. Claro. Y el negro es el último porque es el que tapa todo. Claro. Porque si vos comenzaras al revés con los claros, se verían las transparencias de los colores más oscuros abajo. Sí, seguramente, ¿no? Y este, claro, y lo que no puede haber es un degradé, por ejemplo. No, a no ser que vos lo hagás el degradé primero, aparte como un monotipo, como una monocopia, y arriba estampé la serigrafía. Claro, claro. Claro, es decir, la base que sea el degradé. Ya no sería serigrafía solamente, sino que habría una técnica mixta, porque vos tenés abajo como una preparación de color y arriba hiciste la serigrafía. Ahora, es una persona joven, Aurel Álvarez. Sí, 54 años, yo le calculo, antes de andar en esa edad, no se lo he preguntado por una cuestión de educación. Ah, bueno, porque es una dama. Es una dama. Contando que eres. Pero digo, pese a su juventud, digo, tiene ya una presencia nacional e internacional. Ella, como vos dijiste, asistió a la Escuela Nacional de Bellas Artes, Manuel Belgrano, y Preliano Perredón, que son dos de las escuelas de arte más famosas de Buenos Aires. Bueno, y una cosa importantísima es que ella obtuvo la beca de la Fundación Pécora en el 2013 para la producción de obra gráfica. Gracias a esa beca, ella pudo ganar en el 2014 nuestro salón porque presentó una de las obras de esa beca y a partir de ahí empezó a trabajar con esta serie. O sea que tenemos una conexión, ella tiene una conexión con el museo y con la obra y con lo que está presentando ahora, ahora es muy importante. La Fundación Pécora depende de la Academia Nacional de Bellas Artes y es dinero que se otorga cada tantos años, se otorgan dibujos, grabados, pinturas, para ayudar a un artista para que haga producción artística durante un año. O sea, le pagan al artista para que realice una serie de trabajos que luego se exponen a la academia. Así que bueno, como te decía, en el año 2014 ella obtuvo el primer premio de grabado en nuestro 15 Salón Nacional de Dibujo y Grabado dentro del Río. O sea que más que un artista que invitamos es casi una amiga del museo. Claro, claro. O sea que bien. Bueno, y esperemos que sea... ¿Cuántas obras trae? Y son como 30 obras de gran formato, algunas chicas y algunas grandes, algunas llegan casi hasta los 2 metros de ancho. Ah, mirá. Sí, son bastante grandes. Bueno, esperemos que les guste a la gente, están todos invitados, tomar un vino, comer una empanada. Recordarnos el lugar y... Museo Artemio Alicio, Sarmiento 612, 20, 30 horas, 2 de diciembre de 2017. Y el sábado 2 de diciembre. Sí, el tinto. ¿Perdón? Y el tinto siempre. Y el tinto. Eso, por supuesto. Si no, no se... Bueno, lo consabido, ¿no? No, 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 si no, no. Siempre es generoso el amigo Sarmiento. Si no se brinda, no hay cierre de nada. Claro, claro. Qué apertura. Bueno. La verdad es que sí, porque a veces empezamos antes. Bueno, José Luis. Hay que probarlo primero, porque si yo me siento mal, no le doy de beber a los demás. Yo primero soy el que... O sea, que si usted llega alegre, mándeme un WhatsApp. Si está para la botella, a mí me dan un... Para que pruebe si está aceptable. Claro. Ahí digo que sí, que no. Bueno. Siempre digo que sí, no hay otra cosa. Lo voy a acompañar, aunque sea la catación. Lo compra él, viene con la caja. Que va bien. José Luis, muchas gracias por la visita. No, no, gracias a ustedes. Y la amistad de siempre. Por acompañar al museo siempre. El arquitecto José Luis Zaffer, entonces, director del Museo de Dibujo y Grabado Artemio Alicio, que está presentando el sábado 2, obras de Gabriela Álvarez. Acordate, sábado 2, 20 y 30, Museo de Dibujo y Grabado Artemio Alicio. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Bueno, les comento que hay muchas noticias. Estoy revisando. Gracias. 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 Gracias.